Remax Nunca imaginé que iba a pasar por algo así Pero por tu acción hoy me dejas así Eso que di todo y pagaste así Pero seré fuerte, hoy estoy aquí Remax Muy lejos de ti, lo prefiero así Y no andes pensando que yo estoy muriendo Y que iré corriendo hacia ti Muy lejos de aquí Donde yo fui feliz Fui feliz a tu lado Pero fue un engaño y por eso me aparto de ti Y por eso me aparto de ti Créeme prefiero estar lejos y tener más bajas que altas A seguir donde mismo sintiendo que algo me falta Ya tenemos mucho tiempo así, te he notado harta Lo mejor para los dos sería si alguno se aparta Tú sigue con tu camino por el mío ni te preocupes No teníamos nada que nos uniera y hasta hoy lo supe Perdóname pero no aguanto más, solo discutes Quiero estar con quien ansía mi sueño, no quien lo interrumpe Sin ti estoy bien, ya las cosas están fluyendo A pesar de que te digan que mi mundo está cayendo Por favor no pienses que por ti me estoy muriendo Ni que pronto algún día de estos voy a regresar corriendo Lamento mucho decir que esto acaba aquí Aunque suene muy egoísta, créeme lo prefiero así Prefiero irme y estar muy lejos de ti A quedarme sabiendo que cuando pude no me fui Muy lejos de ti Lo prefiero así Y no andes pensando que yo estoy muriendo y que iré corriendo hacia ti Muy lejos de aquí Muy lejos de aquí Donde yo fui feliz Fui feliz a tu lado Pero fue un engaño y por eso me aparto de ti Y por eso me aparto de ti Y por eso me aparto de ti